Hola gente de YouTube Que loco no empezar Este año grabando Gameplays de Roblox Porque lo que tengo planeado hacer Estaba haciendo Una serie de gameplays el año pasado El chistazo No, en serio, estaba grabando una serie de gameplays El año pasado Para que era exclusivo para miembros Y luego lo iba a subir para todo público Y al final pasó un problema Y no terminé subiéndola para todo público Porque ya no tuve tiempo de hacerlo Y pues así, y dirán, esos capítulos algún día los tendremos Sí, algún día los tendrán, por el momento no Pocas personas lo disfrutaron Que fueron exactamente tres Pero no sé si esas tres personas los vieron exactamente Espero y que sí Pero bueno Para empezar el año Quería empezar con este server O este juego en Roblox Llamado Bloxburg Al principio yo me acuerdo que Me lo enseñaron mis suscriptores Porque les decía que quería un juego así Estilo sim Y me dijeron este Pero cuesta Robux Lo bueno que en ese momento tenía Lo compré Y empecé a jugarlo Pero aquel día Después de aquel día No lo volví a jugar jamás Hasta ayer antier Y otra vez me llamó la atención al juego Bueno, la primera vez no me llamó Voy a ser sincero Pero bueno Vamos a empezar nuestra vida aquí en Bloxburg Mi casa está recién modificada Y no tengo prácticamente nada Porque me gasté todo mi dinero rompiéndola Y al final estuve recreándola toda Y me quedó súper fea Ya la verán Pero aquí vamos a ver Cómo crece mi casa Cómo mejora Si algún día me encuentran en el server Nos saludamos En la descripción Van a tener todas mis redes sociales Van a tener mi código de creador de Fortnite Van a tener Para agregarme en Browl, Star Wars, Procelia y Gea Y van a tener el link De amigo de Roblox también Porque ahora Roblox se une a la familia Porque antes diría yo que La familia principal Déjenme me acerco un poco el micro Creo que eso se escucha bien Porque bueno Yo antes consideraba la familia principal Nada más Fortnite y Brawl Stars Pero Pienso darle una oportunidad a Roblox Porque siento que no podría ser un mal juego Y puede ser que nos llevemos bien A la gente que le gusta Roblox Y inga Eso ya estoy apestoso Ya tengo moscas Ya ven Este juego es muy realista Eso me gusta Entonces vamos a ver el estado de ánimo De nuestro personaje Como pueden ver Estoy de divertido Cero Hambre Cero Higiene 10% Y ya ando con moscas Y la energía la tengo en un 90% Entonces Lo que hice Este juego Si lo ven muy limpio la pantalla Pues es porque Para empezar Quité el chat Porque pues aparte La mayoría son gringos Debes encontrar topas españolas Pero de todas formas No me importa hablar con nadie Acá a la derecha Pues están las personas Que están jugando Que son exactamente 4 No los necesito Y bueno Ok Entonces vamos a entrar acá Vamos a abrir Este es mi baño Bien de Bien de Bien de Bien de Bien de Zebra El chico Zebrial Me decían Y si no estoy hablando muy fuerte Es que es muy noche Porque este día es domingo Iba a grabar un directo Y al final mi internet fue de la basura Pero le estoy trayendo un gameplay De 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 El Roblox Vamos a bañarnos Para que se nos quite la peste Con Toy Jetpack Nos bañamos Así se hace como se baña Un campeón De verdad Si algún día me lo estampo jugando No estaría mal Que como viviéramos Y así Igual en un futuro Les prometo Que ya que Por fin Esté generando ingresos Decentemente En En Youtube Podríamos hacer sorteos De De Dinero de Google Play Para los que juegan Browsers Incluso también para todos Pues Eso es muy bien general Porque lo pueden usar En la Google Play Y pueden usarlo Comprando cosas en juegos propios Que a mi me gustaría Que lo gastaran En lo que estábamos participando O igual En En sorteos de Robux O en sorteos de pavos De Fortnite Sería muy cool La verdad Hace Hace tiempo Estaba planeando uno Ya tengo toda la higiene Ok perfecto Me falta divertirme Y el hambre Hace mucho estaba haciendo Un torneo de Browsers Y justamente Nomás me faltó una persona Y Creo que una semana Completa sin una persona Y dije ya me rindo Y pues al final no hubo Tengo apagadas las luces Para ahorrar luz Ya saben Y pues para divertirnos Un ratito Bueno tenemos Un poco de hambre Entonces También voy a prender Los luces de acá Porque se ve muy feo Así todo apagado Como pueden ver Es una casa muy Muy humilde Tengo mi botecito De mi basurita Fuera Mi casita No tiene El techo está aplastado Tiene unas ventanas De millonario Porque esto me gastó Prácticamente la mitad Del dinero Tiene su cocina humilde Con un microondas Una alacena Tiene una licuadora Que la acabo de conseguir Hace poquito Tengo un refri Que compré Y pues tengo Dos sillones Y la tele Y ya Bien vacía Mi casa Pero eso no significa Que se va a quedar así Entonces pues Primero vamos a hacer Creo que puedo hacer Un bat No sé Al rato voy a trabajar Déjenme No Mi pregunta es Si le pico O sea La licuadora En si no sirve Creo que Voy a agarrar fruta Ojalá se pueda combinar En la licuadora Así Ay que Que se los voy a agarrar Una Una pera Unas uvas Y un platanito Y me voy a tomar un licuado Ahí voy Pues nomás se pone De uno en uno Bueno no lo puedo poner En la mesa A colocar banana Perfecto Coger A ver No Aléjate Plato feo No estoy con Lo único que puedo Interactuar es con ese Ya me di cuenta A ver Ah puedo ponerlo En el lugar que sea Miren Órale Está bien Está bien esto Ok No sabía yo Tiro este plato Quito eso Y bueno A ver Voy a agarrar una Coger Y la voy a poner Aquí adentro ¿Cómo le hice ahorita? Bueno Me la voy a comer Directamente Hombre Ni modo El chico Licuados No pudo Esta vez Uy no me sale Ah se la comió Directamente También Comer Comer ¿Cuánta comida tenemos? 77 de hambre Ok Vamos a agarrar Otra naranjita Al igual que me enseña A jugar aquí Cómo sirven más Los ítems Y eso No me quería mal Por ejemplo También tenía la duda De qué servían Las habilidades Esto de inteligencia Atlético Cocina Me habían dicho Que no sirve de nada Pero no creo Yo siento que Tiene que tener Alguna utilidad O sea Todo esto que compré Es artificial Yo me estoy dando cuenta Que no sirve El microondas No sirve La licuadora Lo único que me sirve Es el plato de comida Qué triste Vamos a llevarnos Una naranja Aunque en la vida Tengo Orale Almacenar Orange Coger ingredientes Oh Ahí está A nivel requerido Ingredientes de cocina Oh Ya miré Bueno Pues si sirve para algo Ya me di cuenta Voy a comprar Voy a agarrar unos hot dogs Porque se ven muy buenos Ay Tengo que prepararlos Freír No tengo Donde En la vida De pobre Bueno pues A ver Ya ni modo Vamos a ir a ver la tele Para divertirnos Un poquito Y poder ir a trabajar Así Estamos viendo las noticias De lo de la tercera guerra mundial Al parecer Pues no se preocupen chicos Todo saldrá bien Estoy seguro No mentira Corran por sus vidas Sálvense Escóndense Ojalá y tengan bunkers En su casa Para que se puedan esconder A gustito ahí Uff Como si nada Pero están muy aburridos No me gusta ver eso Luego me traumo Vamos a ver Cocina Cooking ¿Cómo se llama ese chef famoso? Ay Son yo y un chef Muy bueno No me acuerdo como se llama Pero está cool Nunca lo he mirado Pero dicen que está cool Bueno vamos a ver Imaginemos que estamos viendo Masterchef Acaban de despedir A la madre O sea no creen que es una grosería No hay una madre De Masterchef Si no mal recuerdo Quien sabe que hace ahí Pero bueno O vamos a ver mejor El Neon Unicorn Ya Ya A pagar Porque Llegan las facturas bien caras En este juego está chido Porque te llenan facturas Y si no las pagas a tiempo Te quitan la luz Muy divertido No tengo vehículos Por el momento Soy muy pobre Como pueden ver Tengo tres mil pesos Acá lo pueden ver Tres mil Haz clic para comprar más Uy ahorita Ahorita te compro más No te preocupes Vamos a irnos a los trabajos Como pueden ver Tengo un trabajo Que ya he hecho Que es el de Y pues está Cajero Repartidor Conserje Peluquero Pescador Cajero Mecánico Leñador Vendedor Panadero Y respondedor Reponedor Es el único que no lo he trabajado Ahorita vamos a trabajar A ver que onda Porque no sé cuál me satisfazca más Creo que mientras más trabajen Uno mejor me quedo en ese Porque creo que voy ganando más ingresos Mientras más subo de nivel Según yo O eso me explicó Una Alguien Que trabajaba de repartidora Y me dijo que Ya con el nivel que estaba Casi casi por pizza Por pizza que repartía Le daban mil Digo que de qué Mil pesos Por dar una mendiga pizza Yo cuando trabajé de repartidor Me dieron doce pesos Por una pizza Y yo dije Wow Va a ser Nivel Setecientos Yo qué sé Pero bueno Como pueden ver Aquí hay alguien al lado Tenemos un vecino Vamos a ir a visitarlo Se ve muy buena onda Tiene una casa Mejor que la mía Vamos a ser sinceros Ay qué bonita la casa Se nota que lleva rato jugando Se llama Destroyer Lavin Madre mía Se están cargando apenas las cosas Te ve más perra ahora Ay me duele el corazón Está feo ver mi casa Y luego venir a ver esta Neta me da No sé si a ustedes les pasa Que les dan ganas de suicidarse De vez en cuando Ah pues Esta es una de esas ocasiones Y pues no puedo entrar Porque está editando la casa Cuando está editando la casa Sale eso alrededor Ay yo ven Barca casi toda la Colonia Bueno Vivo entre Bloxburg y Bloxy Aunque eso no importa Porque cada vez que vuelvo Entrar al server Me cambia de lugar Porque no tengo comprado Lo del premium Pero bueno Vamos a ir a trabajo Vamos a teletransportarnos Porque No Entonces vamos a irnos a Yo creo Al que me faltó Según yo el último En reponedor Órale Se ve chilo Y no sé si eso era Animación del juego O si era alguien Que estaba chambeando aquí Como que se ve chilo El mod reponedor No sé No sé No sé Pero vamos a darle Una oportunidad Igual no sé cuánto Vayan a durar Este tipo de videos Pero vamos a darle A ver que Ok Como pueden ver Ya aparecimos De nuevo Yo creo que van a tener Una duración como de entre 30 minutos Y así Acabo de ver que van 11 minutos Me parecen Buenos Buenos 11 11 Entonces a las 29 Ok Ya es la 1 de la mañana Quería ver algo Bueno Tenemos que recoger una caja Ah no más una Ok Ya ven Y qué hago Aira Gacha Está trabajando Pero no Dónde la llevo Viene de acá No Aira Oh Te gané Jajaja Cuánto dinero gané Por llevar esa caja 12 pesos No está tan mal Estar llevando Esa caja No está tan feo Aparte Es una distancia Muy corta Creo que Es el mejor trabajo Dirán Qué Sí Así Lo acabo No sé Lo acabo De la nada Se me vino a la mente Ya con solo ver esto Se me está haciendo fácil Este trabajo No sé qué opinan Cuál creen Que sea el mejor trabajo De todos los que haya Pero Pues yo seguiré Trabajando aquí Como Buen Prieto Que soy Ya vamos a llenar Las bananitas Las banana Kongs ¿Qué son esas papitas? Blocks Está chido el nombre De las papitas Se lució Se lució No sé No sé Si Ya se puso vacía En la cara Ya se pudimos sacar Las papitas vacías Pero Aparte puedes agarrar Cajitas de aquí La verdad que Muy inteligente La tipa esta Se nota que Lleva tiempo jugando Y bueno Ay me robó Este lugar Me indica No tiene otra cosa Que hacer Más que robarme El lugar Que sea Trabajar a otro lado Este es mi trabajo Lo acabo de descubrir Corazón Nunca O sea Justamente Lo que no trabajo Es el mejor de todos Ahora aquí voy a ser Nivel 10 Era Cuando yo era Era Fui nivel 10 Pero pues ahora voy a ser Nivel Un millón En este Y creo que es el mejor Trabajo que hay No sé cuántas cajas Llevo 7 Con esta voy a llevar 8 Y ya casi llego a 100 pesos Dirán ¿Qué? 100 pesos Sé que 100 pesos son a nada Pero con 100 y algo Pago mis facturas Entonces pues Si rinde Porque llevo trabajando 2 minutos con 20 Y pues Creo que Creo que si rinde Creo Entonces pues Vamos a chambearle duro Y ya que haga Un buen tiempecito Para no alargar eso Nomás estando Nomás estando Eh Estando Eh Trasladando cajas En todo el video Para hacer más cositas Vamos a adelantar el video Es más Lo voy a poner en cámara rápida Para que vean Cómo lo hago Para que digan Eh no ¿Qué hace trácala? No, no, no Para nada Aquí todo legalcito Voy a quitarme de la cámara Para que vean Más a gusto Toda la escena Y Nos vemos Antes de continuar Lo que sí dejé Fue lo de Mi código de Brawl Stars Y mi club Mi clan Y lo del Fortnite Para que lo estén viendo Ahí constantemente En cámara rápida Me callo Y me voy a chambear mejor Hijo de superrisisima Madre ¿Están mirando esto? ¿Están mirando esto? Ah, miran Eso Se me acaba de conectar El internet Ya que me puse A chambear bien perro Ese es el error Que estoy teniendo Constantemente Con la zona En la que vivo O bueno Eso es lo que dice Es lo que está diciéndome Mega Cable Dice No, es que tenemos problemas En donde vives Nada más En donde vivo Yo estoy seguro Que los problemas Vienen de parte De mi modem Y de parte De la zona En la que vivo Porque si Mira que han venido A reparar muchas veces Los cables Han venido como Tres veces Y todo ese Que están reparando No hay internet Y se van Y otra vez No se si sean Trabajadores Tan incompetentes La verdad que Me molesto un poco Aunque no O sea No se Es que la verdad Que si es una molestia Esto Porque Aunque no lo crean Yo siento que Esto es como Un mini trabajo Es como un trabajo En el que estoy Yo creo En el momento Ahorita que estoy en youtube En lo que me vuelve a cargar El internet Vamos a dar una charla Una mini Acta story Si así se lo podría llamar Para empezar Para los que están nuevos Del canal Y que hayan llegado De parte de Roblox Les recomiendo Que se queden en mi canal Hago directo Sábados y domingos Por lo general Y subo videos De lunes a viernes ¿Cómo me quedó el cariño? Ya parezco Elvis Presley Bueno El punto es que Pues Yo siento que Esto es como Un trabajo Por el momento Solo que Chiquito Estoy como que De ayudante Y una vez Bueno Aunque actualmente Estoy ganando ingresos Sin embargo No los estoy teniendo En mi mano Me explico Porque tienes que llegar A un rango en youtube Para que te puedan dar el dinero Pero prácticamente Podría decirse que estoy ganando dinero Y es muy épico Y es muy épico Porque les voy a dar un aproximado Según youtube Actualmente Estoy ganando Un dólar Por semana No crean Que diario Ojalá Por semana Entonces No me acuerdo Cuántas semanas Tiene el año Pero son Vamos a buscar Ah no Yo dije Vamos a buscar internet Pero no hay internet Bueno El punto es que Hago de cuenta Que si estoy ganando Uno por semana O sea Es un récord Según youtube Pero yo creo Que debe ser En un aproximado De 70 A un dólar Me explico No llega al dólar Porque Solo porque Tuve una semana buena O sea La semana pasada Fue una semana buenísima Y esta saliendo Y esta no sé Cómo vaya a ir Porque como les digo Domingo La semana que pasó Fue una semana buenísima En youtube Estaba ganando 20 20 centavos Prácticamente Por 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 día Entonces pues De lunes a viernes Ya era un dólar Sábado y domingo 20 y 20 1.40 Entonces Como les digo Fue una semana buena No sé cómo voy a ir Este y cómo van a ir Las siguientes Pero yo considero Esto un mini trabajo Y que Me esté pasando esto Del internet Y todo eso Y luego estarles Pagarles Yo siempre Yo nunca me he atrasado En ningún pago Incluso a veces Se los pago Puedo adelantado Faltó una semana Y yo digo Tengo el dinero Mejor se lo doy de una vez Y ya si en ese momento Vuelvo a conseguir el dinero Pues ya me lo quedo para mí Y me explico Porque Hay veces que si lo he pagado El mero día Y estoy muy estresado No me gusta pagar Un día tarde Yo siempre soy Muy puntual en eso Igual soy muy puntual En llegar a los lugares Por ejemplo Cuando recién Salía yo con mi novia Voy a ver si ya cargo esto Ojalá y si Porque acá me sale Que ya A ver Ya ya cargo Perfecto Me voy a seguir con el gameplay Porque cuando Cuando yo recién Salía con mi novia Me acuerdo que llegaba yo Al lugar A donde nos citábamos Media hora antes Y ahí estaba yo Parado Pero yo Para estar siempre puntual Actualmente Llego muy puntual El Rubius Oh my god Está jugando Se llama Rubius Oh my god Gané 124 pesos Pues la verdad Que no fue lo que esperaba Porque pues Me cortó Pero pues Vamos a ir a chambiar Un ratito Y pues mientras les sigo Esta plática En lo que Trabajamos un rato Y ya luego Lo pongo en cámara rápida ¿Qué opinan? Bueno El punto es que Pues me da coraje Eso en internet La verdad que pienso Que enviarme de compañía Ya estoy harto Llevo dos meses Con el mismo problema Y la verdad Me parece injusto Me parece muy injusto Estar trabajando así Es tener dos meses Así mal el internet Y o sea Todo lo que O sea Estar haciendo yo todo bien Y que ellos me traten De esa forma Y luego marcarles Y que no me satisfazcan O sea Que no me ayudan Para empezar El cliente siempre tiene la razón Eso es una ideología Que todas las empresas Se supone que tienen ¿No? Y cuando yo les dije Que mi modem tenía problemas Me dijeron Mientras prenda Todo bien Y yo me quedé como que ¿Qué? Así me dijeron No es broma Mientras prenda No podemos hacer nada Y yo me quedé Ok Entonces Entonces Agarro el modem Y lo destruyo Y ya voy a poder cambiarlo Y la señora Me acuerdo que me dijo Pues Hay un cobro extra Y yo le dije Ah no importa Bueno O sea Y no sé No sé por qué Se puso así La verdad que a mí me dio Mucha risa su expresión Tiene que me acuerdo Perfectamente de ella Pero pues bueno Es lo que yo voy a hacer De hecho Cuando me cambio de compañía Voy a agarrar el modem Lo voy a tirar Lo voy a No sé Voy a grabar un video Muy épico De hecho Hice una publicación Al día de hoy Enojadísimo Que decía algo así Si esta publicación Llega un like Grabo un video De cómo le marco a mi compañía Quejándome de que ya me iba a cambiar Y pues cómo destruir el modem También Y dirán Que sí, sí, sí Es un video que tengo Planeado hacer Una vez que ya Cuando ya se está acercando La fecha del pago Que es el 16 Prácticamente Van a ver un video Por el 15 16 por ahí Cuando ya haga eso Y probablemente Ese mismo día Oh no Mejor lo voy a hacer Una vez que ya me llegue El otro Porque no voy haciendo Que tarde una semana Y yo destruir el modem Y no tengo nada Por el momento Pero igual les voy a marcar Voy a marcar Tengo una idea Diciendo Oigan Oigan Quiero cancelar mi servicio Y me van a decir Pero, pero, ¿por qué? Y ya les voy a explicar Y después van a me van a llorar No, ya se van a solucionar Los pros Van a ver, van a ver Van a ver cómo me empiezan a llorar Pero ya, ya no voy a caer Neta que Se comportaron chilos Al inicio Incluso al inicio Me hacían Me, me Tenía problemas Pero igual Yo me culpo a mí mismo O sea Yo no tenía problema Al inicio Que me fueran a los directos Porque sabía Que tenía muy pocos megas De subida yo Y ahora que tengo 5 Que prácticamente Para subir videos Directos en 720 60 FPS HD Nomás se ocupan 3.5 megas De subida O sea Me sobran 1.5 Ahora que Me sobran Igual me da Fallos Pues Podrán imaginarse ¿No? Incluso Yo culpé A A YouTube Hoy de mi directo Pero bueno Si también YouTube tenía No sé qué pasa Pero ahí ves que YouTube me va súper mal Cuando hago directos Y cuando streameé En Twitch Me va a la perfección Eso también Es un problema De YouTube De servidores de YouTube Lo entiendo Pero igual A pesar de que Tenía esos problemas El servidor de YouTube También tenía problemas En internet Porque streameé en Nemo Y me iba perfecto Pero también me iba un poco mal Pero no me iba tan mal Como en YouTube Por eso sé que también Tenía culpa de YouTube Entonces pues eso La verdad que Me gustaría Ya por fin Luego llegar a un punto Así como que adecuado Igual Siento que Ni modo No Así siempre Todo se empieza Con dificultades Igual en un futuro Ya que tenga mi banda Mi fibra óptica Con mil megas De bajada Y un millón De subida Ya es imposible Ya va a ser imposible No como que quejarme Porque ya voy a estar bien Pero todo poco a poco La verdad que He logrado mucho En este canal Y no pienso dejarlo Así como así Me explico La verdad que Se me hace un logro Bastante grande A lo que he llegado 1400 subs Prácticamente ya tengo Mucha gente tal vez Diga que poquitos son La verdad que Para mí son muchísimos Me hace mucha ilusión Llegar a los 100.000 No sé La verdad que Desde que miré la placa De 100.000 suscriptores Siempre me enamoro La nueva Voy a admitirlo Que no está tan genial Como la de antes Sin embargo Pues No sé Me hace ilusión Llegar a los 100.000 Yo con esa plaquita Soy súper feliz O sea Me llega la de un millón Y yo voy a decir Que es cool No Soy una persona Ya podría decirse Importante Sin embargo El logro de haber Conseguido la de 100.000 Para mí Ese logro En YouTube Ninguno va a poderse Comparar a ese logro Me explico Porque no sé Llegar a 100.000 Se me hace Se me hace una barbaridad Yo diría Prácticamente Que llevo dos años Subiendo directos Dos años Enfocándome en serio A YouTube Bueno yo diría Un año Y dirán ¿Por qué un año? Si mi canal No me acuerdo Cuando lo creé Creo que fue Hace como cuatro años Pero en aquel tiempo Yo nomás lo tomaba Como que de X Cuando empecé Con los directos También lo tomé Como X Porque no sé Me acuerdo Que tuve mucha suerte En mi primer directo Porque llegó mucha gente Bueno llegaron como Cuatro o cinco Pero es un logro Porque yo he mirado Personas Que llevan streameando Yo que se streamean Más seguido que yo Incluso de lunes a viernes Y les llega O nadie O una persona Y Tener un logro Tan grande Que Desde tu primer directo Ya tener público Es Para mí me parece Una bestialidad La verdad Me parece una bestialidad Tener público Desde tu primer directo Es algo que no se logra Tan rápidamente Y yo prácticamente Ya conseguí algo Que quería conseguir Que se llama El efecto bola de nieve Sin embargo Yo sé que este efecto Bola de nieve Se puede detener fácilmente ¿Qué es el efecto Bola de nieve? El efecto bola de nieve Es la bola de nieve Que va cayendo Y mientras más va cayendo Va agarrando más velocidad Y más rápido crece Yo prácticamente Diario Se supone O es lo que me dice YouTube Estoy consiguiendo De cero A dos suscriptores De cero a dos Es mucho Porque imagínate Que diario mínimo Sé que voy a tener Cinco subs nuevos A la semana ¿Me explico? Y prácticamente De vistas Estoy teniendo Cuatrocientas diarias Y dirán Ah que mentira No en serio Contando todos mis videos Diarios Consigo cuatrocientas vistas Porque YouTube me dice Entre los Entre cuarenta y ocho horas ¿No? ¿Cuántas vistas Llego en cuarenta y ocho horas Y me dice Ochocientas y pico Entonces yo las dejo En cuatrocientas diarias Y por eso Por eso les digo Que estoy Por eso les digo Que están Consiguiendo Cuatrocientas diarias Por eso les digo Que a la semana Estoy consiguiendo De veinte centavos O sea Por eso Les digo Que ya es un Gran logro Y no pienso Abandonarlo Y pienso quedarme Aquí para siempre Trayéndoles contenido Muy grande Incluso tal vez En un futuro En un futuro Ya que yo tenga Yo que sé Ya que Llegué a retirar De YouTube Si me llevo a retirar Porque quien sabe Capaz si me quedo Aquí dando mucho amor Pero capaz si ya luego Doy lástima en YouTube Dicen Digo chaburruco Con cincuenta años Y siguiendo Siguiendo videos No La verdad que Yo voy a buscar La manera de seguir Les trayendo contenido Yo que sé Subir O O Soundtracks de videojuegos Porque lo he hecho O Yo que sé O los intros De juegos en HD Y así Porque lo he hecho Incluso Muy poquitas veces Pero lo he hecho No sé Tal vez así También les traería En un futuro O quien sabe Que cosa les traería O tal vez Nomás esté hablando Sobre próximos juegos Que haga O así me explico O cositas que haga X Así como que Para todo público Y ya Pero pues Como les digo Pues ese es mi plan La verdad No pienso dejar YouTube Pienso quedarme aquí Pienso Seguir apoyando A toda la comunidad Que tengo Que son muchos La verdad Estoy muy feliz De lo que he logrado Y No sé La verdad A veces me dan ganas De llorar De lo De lo cool Que se siente No sé Si les ha pasado Que se sienten Muy afortunados De tener algo Y la verdad Que con la renovación Que tengo En mi computadora La verdad Que me siento Muy feliz Porque yo tenía La GTX 1060 Sin embargo No la podía usar Porque la fuente De poder No tenía La potencia suficiente Etcétera Etcétera Entonces les comento Tengo mi fuente De poder Es una epga De 500 watts Que me la recomendaron De hecho Dicen que es muy buena Y pues Fui muy feliz con ella Tengo un nuevo gabinete Tengo nuevos ventiladores Tengo Compré también Que compré nuevo Compré una memoria RAM Que me va a llegar El día de hoy Es que ya es la una de la mañana Pues me va a llegar El día de hoy Ya va a tener 16 GB de RAM Una GTX 1060 De 6 GB Y un procesador Intel i7 De 8 núcleos Prácticamente mi computadora Y eso muestra De hecho Con los 8 de RAM Que tiene Ya es más que suficiente Sin embargo Tener 16 Pues no estaría tan mal Me explico Igual el procesador Diría que ya es medio viejo Sin embargo Un i7 Pues es Es muy potente De hecho En el benchmark Que hay en internet Lo catalaban Como uno de los De los mejorcitos Que hay Y la verdad Que yo soy muy feliz Con mi procesador Entonces prácticamente Ya tengo una computadora Para poder jugar Lo que sea Incluso Yo sé que yo no soy Mucho de subir Juegos en mi canal Como Grand Theft Auto Y así me acuerdo Que cuando subí Grand Theft Auto San András Me sentí muy incómodo Irán ¿Por qué incómodo? No sé Por las groserías Los temas de drogas Y así Me sentí muy incómodo Jugándolo De hecho Yo me divertí más Jugando con mods Ahí metiendo al Jason A Slenderman Etcétera Pero me sentía muy incómodo Estar subiendo eso Mientras Gente en mi canal Lo miraba Me explicó Cada quien Cada quien Por ejemplo Hay personas que les da igual No sé Les da igual Que niños estén viendo cosas Como que O sea por ejemplo Que esa persona Esté viendo algo Que claro Que no es Permitido para todo público Y que ahí esté Un niño chiquito Viendo al lado Les da igual Pero O sea que No sé si me explico Pero yo me sentía muy raro Dejando que la gente Dejando que la gente Viera Cómo jugaba eso Y cómo trataba esos temas De hecho Y me sentí súper incómodo Y por eso mejor Dejé de jugarlo Pero me acuerdo Que esos directos Llegó mucha gente Y podría decirse que No es que lo hubieras hecho Para aprovechar Y ganar más subs Sí Pero no de esa forma No sé Mientras yo me sentí incómodo No pienso seguir jugando Un juego Me explico Y pues como les dije Eso Que me sentía muy incómodo Probablemente Era la estrella Gameplay Del Grand Theft Auto V Ya lo estoy descargando Desde el Steam verde No sé por qué Es que me salió Una ofertona Ahí Estaba yo Navegando por Google Y de pronto Me apareció Que en Steam Estaba en 300 y pico De pesos Pero Hay un Steam Verde No sé si lo conozcan U-Torrent Que me salió una oferta Y estaba gratis Y yo ¿Qué? ¿Gratis? Entonces ahí me puse A descargarlo Por U-Torrent Steam verde Y pues me salió gratis O sea ¿Qué más? Y también empecé a descargar El Star Wars Battlefront Que pesa 70 y pico de gigas El Grand Theft Auto V Pesa 60 y pico de gigas Pero igual Son juegos que quiero jugar Incluso siento que Sería muy genial O divertido jugarlos ¿Me explico? Entonces les daré Otra oportunidad Veré Si en vez de jugar la historia Y ver cosas feas Vemos cositas O capaz si ya Ya no me siento Tan incómodo ¿Me explico? Porque igual Puede ser que tenga Un público muy infantil Sin embargo Son muy groseros Incluso Son más Muchísimos más groseros Que yo Y tienen un carácter Más fuerte Como por ejemplo Yo hoy juego con una niña Fortnite Que tiene como 12 años Y ayer Que estamos en directo Me dijo un montón de groserías Bien feas Que casi lloro Pero O sea Por eso les digo Que ya como que Los niños de hoy Ya Ya son un poco Comendadores Igual tal vez Me siento incómodo Pero ya no tanto Oh chicos Estoy sad Así pasa de vez en cuando Chicos Te das cuenta Que no tiene sentido La vida Y empiezas a llorar La verdad Para los niños Que son de mi canal Y les gustó este video 1044 pesos Nada mal Se me hizo muy Una jornada ¿Cuánto duró la jornada? Ah no me dijo Bueno El punto es que Para los que son En mi canal Y les está llamando la atención Hay veces que yo me abro mucho Y cuento cosas de mí Como por ejemplo Todo esto en mi vida En YouTube Prácticamente estoy contando Y se les pareció entretenido Mientras así jugaba Vlogsburg Y todo eso Pues así soy yo La verdad Me expreso mucho Me abro mucho Cuento muchas cosas Mis sentimientos La verdad bastante Y así Porque hay veces que Que creían que estuviera comentando Oh chicos Ahora vamos a agarrar esta caja Y vamos a ponerla Entre las bananas No o sea Si Si También comento cosas del gameplay Sin embargo Pues hay veces que se me hace Que puedo estar comentando Algo mucho mejor Para Para la gente Me explico Como eso Aparte no sé Es algo que quería comentar Porque Ay ya ven ya Vamos a explorar eso Tal vez en el próximo capítulo Acabo de descubrir algo loco Pero bueno No sé Yo soy así Y si les gustó Pues bien Si no les gustó Pues igual Gracias mínimo Si te pasaste por aquí Ya déjame un like Como mínimo Y bueno Vamos a regresar a la casa Vamos a dormir Vamos a hacer lo normal Y a ver Que logramos Antes que nada Voy a ver cuánto lleva La grabación Porque no sé Te sientes deprimido Tu estado de ánimo Es bajo Y no te sientes muy bien Estoy bien Estoy bien No quiero ir a tu fiesta 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 Gracias por ver el video. 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 Chico natural, puro comer frutita que sube 20 es lo mejor que hay, creo. Estoy muy decepcionado de ese lado, eh. No es lo que esperaba. No, no, no quiero cambiar traje. Ah, esta manada ni puedo. Ay, ¿qué le pasó a mi monito? ¿Qué fue eso que hizo? Ah, se llenó de moscas y empezó a hacer guacal. No te preocupes, amigo. Lo que vamos a hacer, después de comer esta naranjita, vamos a ir a bañarnos. Vamos a hacer que el estado de ánimo esté al máximo, vamos a dejar todo al máximo y nos vamos a salir del juego ya para finalizar este gran capítulo de esta gran historia en Bloxburg. No sé cuántos capítulos voy a traer la semana, tal vez uno, dos. Igual ya voy a entrar de vacaciones, así que probablemente nomás voy a traerles uno a la semana. Igual puede ser que juegue en directo Roblox y si juegue en directo en Roblox, pues ha de cuenta que están viendo un capítulo de Bloxburg súper completo, me explico. Porque imagínense que ustedes están siguiendo la serie, llega el capítulo 2 y ya tengo un cochazo y dicen, ¿qué? ¿cómo lo conseguiste? Y yo les digo, vean el directo. Entonces lo que voy a hacer, pues prácticamente a veces pueda jugarlo en directo, no les aseguro nada. Pero pues, igual sé que sería chilo jugarlo en directo, porque así podría comunicarme con gente, todos podríamos entrar al mismo servidor y estarnos divirtiendo todos juntos, me explico. Sería muy cool. Así para que si parezca vida real y todos tengan sus casitas. Entonces igual si no juegan este juego, les recomiendo que lo jueguen, cuesta, no me acuerdo cuántos Roblox, igual ahí está muy barato. Si lo compran o no lo compran, pues ya no, pero si lo tienen comprado igual mejor en su casa. Aquí es cuando las casas de mi sub son casas multimillonarias como la que vimos hace rato y me terminan humillando. Pero no importa, así se empieza, pobre. Vamos a ver al Neon Unicorn. ¿Está chida la música? ¿Alguien dice que no? La energía está al 52, de hecho está subiendo porque estoy sentado en el sillón. Si no fuera por eso, uff. Vamos a irnos a dormir y finalizamos. Estoy feliz, mi estado de ánimo es feliz. Llegar la puerta por si entran fantasmas, nunca se sabe. Vamos a dormir. Cuando duermes se te sube todo en más 4, porque el más 4 es como que la cosa más máxima que te puede llenar la energía. Que yo sepa no hay forma de tener 5 más, o tal vez sí, pero soy muy nube en esto. Igual, si quieren darme mis consejos, yo los tomo a todos. Por ejemplo, quiero que me ayuden con lo de las habilidades. Lo de atlético, tengo una duda. ¿Me podría servir para la... Es que la verdad que yo me gustó mucho el de la... La energía es muy lento, pero trabajando de 10 a 15 minutos saco 3 mil, aunque estoy seguro que en las cajas sacaría más. Sin embargo, tengo mis dudas. Si trabajo, si me hago muy atlético, pues... Pero rápido, porque como tengo más fuerza, no sé, quiero crear algo así, quiero crear que es muy realista ese juego. Y si lo tomarían en cuenta. Si no lo toman en cuenta, pues avísenme si lo toman en cuenta para la gente que sí lo juega, pues díganme. Igual si me dan consejos para poder hacer cosas más rápido, díganme. Y... pues sería todo. La verdad que se me hizo muy cool el primer capítulo, igual lo voy a editar. Quién sabe para cuándo tengan este video, pero lo estoy grabando 6 de enero. Así que tal vez lo tengan el 7 o el 8, ojalá y lo tengan el 7. Ojalá. O hoy mismo 6. Si es que me pongo las pilas. Pero... Tengo nada... Ah, no tengo nada que hacer, es cierto. De hecho, mañana voy a estar libre la mañana, entonces tal vez traiga doble capítulo esta semana. ¡Doble! ¡Ah! Ya no hemos llegado. Pero bueno. O triple. Ah, no, no creo. O tal vez sí. ¿Quién sabe? Depende qué apoyo veo en la serie. Pero igual se alargó mucho el video. Sí pienso poner algunas cosas en cámara rápido o cortar. Para verme más profesional. Y bueno, sería todo. Igual, consejos los acepto. Adiós chicos. Los quiero mucho. Los nuevos, suscríbanse. Prometo tomar en cuenta sus consejos. Abajo está el server de Discord. De Twitter, de Instagram, en lo que me quieran seguir, en lo que me quieran agregar. Porque por lo general, la gente juega actualmente, podría decirse que es Fortnite, Browsers y Roblox. Porque yo diría que de juego Battle Royale, Fortnite de teléfono, ¿cuál podría ser el más popular? Yo qué sé, podría ser PUBG, Call of Duty y Browsers. Voy a tomar esos tres en cuenta, ¿ok? Pero, pum, no, no me atrae mucho. Call of Duty lo tengo descargado. Nomás lo jugué una vez el mismo día que lo descargué. Jugué como una hora, dos horas. Y ya no lo he vuelto a abrir. Pero lo tengo actualizado. Así que probablemente vuelvo a jugar. Pero aún no. Denme chancita. Y pues Browsers, ahí también está el link abajo. Igual de mi club, si te quieres unir, adelante. Y pues ahora también vengo con Roblox porque supe que Roblox tiene código de creador. Que se llama StarCode. Pero ese te lo dan a las que tienen los 100.000 suscriptores. Así que sería un logro muy épico conseguir 100.000 suscriptores. Y también tener mi StarCode en Roblox como en Fortnite lo tengo. En Browsers todavía no porque no sé qué le pasa a Supercell que aún no me hace caso. Pero les prometo que pronto lo tendré. Los veo en el siguiente capítulo. Bye. Igual este capítulo se alargó mucho porque fue como que la presentación. Porque hablé mucho sin hacer nada. Y bueno, espero ya pronto ya sea mucho mejor, ¿sale? Ahora sí. Bye.